Muy buenos días, jóvenes estudiantes, vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz, correspondiente al grupo Tercer Año C. Hoy es jueves dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. Vamos a pasar lista. Esta es la octava clase. Vamos a pasar lista. Bolívar, Yanela. Presente, profesora. Castañeda Cáceres y no la he visto. Jonathan Díaz, Espinosa Eduardo, Espinosa Reyniero. José González. José me mandó una excusa. Isela, ya te vi. James Headley. Está entrando aquí, José. Está Luis Hidalgo. Jované Diego. Parece que Jované. Jurado Próspero, Álvaro Meneses, John Miller, que mandó excusa, Antonio Miranda, que ya vi que entró. Edilma, Paola, que mandó excusa. Linda Pérez, no he visto a Linda. No, no he visto a Linda. José Ponce. José Ponce. Sofía Ramírez. Sofía. Nayarit Santana. Está entrando Nayarit. Está entrando Nayarit. ¿Quién será Redmi Note 9? Pregunte a quién es Redmi Note 9, por favor. Nayarit Santana no está. Mabel Torres, que mandó excusa. Presidente, profesor, acabo de entrar. ¿Quién es? Santana. Ah, Santana. Martín. Vamos a ver quién es el Redmi. No le han contestado quién es Redmi. Villarreal Esteban. Maurielka, no lo he visto. Jorge. Ya había Carlos Pardo. Margarita González. Quintero Max, no lo he visto. A Jaycer tampoco. Bremner Alejandro. Lorena González. ¿Qué le pasará a Lorena? Tiene tres clases que no viene. Aquí está entrando. Martín, ahí está. Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, profesor. Daira Camarena. Reiniero, que está entrando. Entró. A ver, Carlos Haría. Carlos, ¿cuál es tu cédula? Profesor. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Diez? Diez guión, guión, setecientos trece, ciento nueve. ¿Cuánto? Ciento nueve. Ciento nueve. Buenas. Buenos días, profesora. Soy Hilda James. Esto me estoy incluyendo hoy porque había metido con ustedes. Después me dijeron que no había cupo y me mandaron con el profesor Eliezer y de nuevo me aceptaron. Me incluyeron su materia el día de ayer. Sí, porque lo que pasa es que aquí ya yo tengo gente que se matricula, no viene, se sale y entonces me ocupan los cupos. A ver, Gilda, ¿tú viste conmigo? Entonces, me he pasado. Exacto. Gilda James. Esto, Gilda, dame tu cédula, por favor. Ocho, nueve, veintiséis. Ocho, nueve, veintiséis. Veintiún ochenta y nueve. Oiga, ¿nadie ha dicho quién es Redmi Note? No, profesora, no, no han dicho nada. Bueno, entonces vamos a removerlo, pues, para que, para que digan quién es. Remove. Remove. No reportes. Alejandro, preme. Muy bien. Vamos a iniciar. Quedamos pendientes con lo de turismo sexual para seguir con el siguiente problema. Yo les dije que buscaran el concepto de turismo, turismo. En términos sencillos, yo les di una aproximación de la definición de turismo. Ahora, yo quería que ustedes indagaran qué era o qué significa turismo. Esto, a ver, Nayaret, ¿qué significa turismo? ¿Qué buscó usted? Como dice, profesora, el día de ayer no tuve internet casi todo el día y no pude ver la clase de ayer. No se me hacía en YouTube. A ver, esto, pro, pero, ¿qué es turismo? Ok, profesora, lo que busqué fue actividades que directa o indirectamente generan bienes y servicios que soportan actividades de negocio, ocio, placer, motivos profesionales y otras actividades fuera de su residencia habitual. Eso fue lo que encontraste de turismo, el diccionario de la Real Academia. Correcto, profesora. Aquí tengo la página abierta y todo. A ver, Reiniero. Sí, profesora, aquí en la página de la Real Academia aparece una definición un poco corta que dice actividad o hecho de viajar por placer conjunto de medios conducentes a facilitar los viajes de turismo y conjunto de personas que hacen viajes de turismo. Acá tengo otra definición un poco más grande, más amplia, que dice un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno, actual por motivos personales, profesionales o de negocios. Y supone un gasto turístico. Esas serían las definiciones. Esteban, ¿qué encontraste? Bueno, profesora, aquí tengo abierta una página de un diccionario social y jurídico. A ver, turismo, 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 no turismo sexual, turismo en términos generales. Ok. El diccionario de la Real Academia Española. Mientras tú buscas ahí, José, dime, José González. ¿Qué buscaste, José? Antonio, tú habías levantado la mano. Dime. El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al desentorno habitual, en un periodo de tiempo consecutivo, un periodo de un año, con fines de negocio, por negocio y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no se ha desarrollado una actividad remunerada en el lugar digital. ¿Repite eso? Repite lo último. Siempre y cuando no se ha desarrollado una actividad remunerada en el lugar digital. Muy bien. A ver, Edilma, ¿qué buscaste? Lo que yo encontré es que establece el turismo como un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o negocios. Esas personas se denominan viajeros y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales supone un gasto turístico. ¿Quién más? Ah, Sofía, perdón, no te había visto en la mano. A ver, Sofía. En el diccionario prehispánico me sale que turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio por motivos de ocio, deporte o cultura y sin ánimo lucrativo. ¿Daira? Sí, profesor, en lo que fue la enciclopedia jurídica nos dice que es el movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de trabajo o residencia por motivos diferentes de los profesionales, es decir, de los habituales. A ver, Esteban. Ok, yo encontré una definición que dice, según la Organización Mundial del Turismo, son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros. ¿Quién quiere hablar otra cosa antes de que yo opine algo? El turismo es toda actividad que se realiza dentro o fuera de una región, sea placer, sea de placer o negocios, pero que genera lucro para el lugar a donde se desplaza la persona. O sea, que sí tiene fines de lucro, hacia donde la persona que recibe el servicio o que da el servicio, mejor dicho. Bien, Carlos. A ver, Carlos. Actividad recreativa que consiste en viajar por recorrer un país o lugar por placer, profesora. Debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y el ocio y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas que se garanticen al artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, voy a precisar estos conceptos y quiero de ustedes el análisis de turismo sexual. Se van a ir al artículo de turismo sexual. Recuérdeme el artículo. Ciento noventa. Ciento noventa. Ajá, ciento noventa. ¿Qué pasa con el turismo? El turismo es una actividad económica. Es una es un rubro de la economía de un país y esa actividad económica consiste en que en el ingreso que tiene el ingreso de dinero que tiene un país que se deriva de el conocer diferentes áreas geográficas del país y las personas que conocen esas áreas geográficas del país lo están haciendo en un periodo de descanso. Entonces, ese hotel que ellos están donde duerme o esas casas hoteles, porque ahora hay esa modalidad y hay otras modalidad de BNB, algo así, el BNB, que son apartamentitos. Airbnb. Airbnb. Ah, exactamente, exactamente, entonces, que son unos apartamentitos que le dan en un edificio común y corriente y les dan servicio de hotel. Le tienen allí su minibar, su cocineta, las camas, artículos de cocina, licuadora, qué sé yo qué, para que la persona pueda comprar sus cosas tratando el viajero de abaratar costos. Bien, el pago de todas esas cosas genera que ingreso al país y se mueve la economía. Cuando ese turista va a los almacenes, compra, se mueve la economía porque genera ingresos. La persona que realiza el viaje para que tenga la connotación de turista, no va a realizar él ninguna actividad producto de su trabajo. Puede ser que él va a trabajar, pero luego que finaliza el trabajo en un periodo, él va a conocer, él va a conocer el lugar donde él ha ido a dictar una conferencia, ha ido a realizar alguna actividad de trabajo. Entonces, en ese turismo sexual se organizan esos grupos de viaje a un lugar determinado y ahí a las personas se les ponen acompañantes y es para que no solamente le acompañe, sino que sostengan relaciones sexuales de intimidad con ellos y a cambio de eso se les paga. Se le paga a la persona que va, que está realizando a la sexo servidora o el sexo servidor. O es un grupo de personas que va a otro país que organiza, por eso hay que tener mucho cuidado en los viajes de quinceañeras y todos estos viajes que se organizan, que siempre vaya una persona adulta responsable de cada menor, va la mamá, lo que en el viaje se le conoce como las chaperonas y le preguntan quién va a ser la chaperona de la niña. Y ellos dicen, bueno, aquí tenemos chaperonas, pero la niña puede traer su chaperona. ¿Por qué? Porque esa es otra forma del turismo sexual. Se organiza un viaje a otro país, pero es con la finalidad de ir allá a realizar sexo servicio. Entonces esa, esa es la parte que nosotros tenemos que identificar y que nos planteaba el problema como el turismo sexual. Vamos a prepararnos para el siguiente problema. Le quiero pedir una excusa. Me tomé un minuto, un minuto, James, manténlo ahí. Es que me tomé mi diurético y cometí el error de más tomar el café. Y ahora estoy como borracha cervecera. Sí, un minuto, un minuto, un minuto. Antonio, yo doy clases con el celular. Si te contesto, me va a tumbar la llamada en Zoom. Gracias. 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 A ver, James. Dime, hijo. Bueno, profesora, yo quería saber, antes de que pasáramos al siguiente problema. En los casos, en los que uno, como profesional de diferentes artes, llámese la pintura, la fotografía y demás, es contratado para retratar mujeres desnudas, y esas mujeres son evidentemente menores de edad y uno en calidad de profesional se me está contratando para tomar la fotografía yo no formo parte de ninguna red de prostitución ni tampoco sé si esas fotos son para un catálogo, simplemente estoy tomando las fotografías como fotógrafo profesional ¿eso tiene alguna repercusión legal para el fotógrafo al momento de retratar mujeres menores de edad? Sí, sí tiene una repercusión legal esto fíjense mire que hasta el perrito está contestando hasta el perrito está contestando le voy a decir una cosa eso tiene connotaciones legales constituye una forma de delito sexual, puede estar involucrado en explotación sexual de personas menores de edad corrupción de personas menores de edad, ¿por qué? porque un menor de edad no está en condición en capacidad legal de otorgar autorización para que se efectúe, que se realicen ese tipo de actividades ahora tú me puedes decir pero no profesora yo soy un fotógrafo a mí me contratan para hacer eso y yo como fotógrafo que es una forma es una forma de arte yo estoy pensando que ese es un arte hay que ver dónde están las figuras de los padres pero los padres también pueden estar involucrados o se les puede se les puede determinar allí un nivel de responsabilidad penal como el promotor de la explotación sexual de su hijo eso es muy muy delicado y esa pregunta que hace el Joseph es muy interesante porque cada vez que usted tenga alguna actividad motivo de la de la profesión arte u oficio que usted desempeña debe cerciorarse y preguntar a qué se dedica esa organización que le está contratando dónde están los padres de familia de ese menor dónde están los permisos para que se lleve a cabo esa actividad y yo le voy a decir algo que es complejo porque usted me va a decir pero bueno profesora uno tiene que vivir sí uno tiene que vivir y tiene que buscar para pagar los gastos pero debe uno buscar cosas que no le vayan a traer problemas a futuro es preferible no hacer un negocio que hacer un negocio y el dinero que usted obtiene en ese negocio y todo lo demás que usted haya logrado tenga que pagarlo en abogados en materia de menores hay que tener muchísimo cuidado y menor de edad es hasta antes de cumplir los 18 años y otro punto si por alguna razón hay un desacuerdo en el dinero ese padre de familia que dio la autorización se puede echar hasta para atrás entonces que le sugiero cuando son menores no se está bien Sofía no se involucre en eso cuando son menores no se involucre en eso absténgase va a pasar un mal momento igual cuando se alquila cuando usted alquila una propiedad y resulta que usted se lo alquiló a una empresa de modelaje que el modelaje es un negocio pero que sucedió que las personas que están trabajando en esa empresa pertenecen a una red de prostitución infantil créame que usted va a formar parte de ese proceso y va a tener que subir y bajar fiscalía y juzgado y contratar rápidamente un abogado hasta que se demuestre efectivamente que usted no tenía conocimiento alguno de la persona que le alquiló a quien usted le alquiló el bien y que usted fue abusado en su buena fe y que esos documentos que les presentaron eran falsos hay una situación muy 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 difícil hay que tener muchísimo cuidado usted recuerda unos meses atrás bueno estoy hablando como del 2018 porque tenemos dos años en cierre de todo tipo de actividades 2020 y este en el cangrejo en uno de los edificios en el cangrejo tenían que eran penthouse apartamentos de dos pisos apartamentos por piso un edificio si antiguo pero no fue no fue por barrio pero fue por el área bancaria cerca de restaurantes Jimmy bueno ese no sé pero sí sé del edificio cristal en el en el cangrejo cada apartamento de eso mide 300 metros independientemente de que sea antiguo y los inquilinos todos se vieron en la penosa necesidad de mandar a hacer unos carteles una sí unos banners y todos colgarlos en sus balcones señalando que allí había turismo sexual identificando los apartamentos donde llegaban los turistas rusos alemanes y habían jóvenes les tenían ahí jóvenes de diferentes nacionalidades viendo las panameñas ¿ves? entonces ahí y eso fue un escándalo los dueños eran una señora una pareja de ancianos y había que subir y bajar fiscalías y juzgado para corroborar que en realidad para eso no lo habían alquilado pero entonces el turismo sexual es de ambas vías o solamente de los que adquieren el servicio de ambas vías ajá de ambas vías porque usted está pagando el servicio pero ¿qué pasa cuando son menores de edad? cuando son menores de edad el menor de edad no es responsable solo es el adulto si fuese de turismo sexual solamente es el adulto y si estamos hablando aquí de mayores si fuese el caso de mayores de edad estamos hablando de dos responsables ahí ¿sí? bien entonces vamos exacto bien aquí estaba leyendo lo que escribía uno de sus compañeros vamos entonces con el siguiente problema bien dijimos que ahora lo íbamos a íbamos a asignar los problemas a ver próspero próspero jurado sí profesora dígame ese recuérdeme el problema que vimos ayer era el 21 ¿verdad? sí viene el 22 viene el 22 el 22 y vamos a hacer allí las preguntitas ¿no? déjame un momento profesora que la computadora me está dando página 76 profesora gracias página 76 vamos con el 22 a ver próspero un momento un momento profesora que no no me deja abrir ópera hábralo con otro servidor es que solo tengo ese y los otros están con un navegador ahí todo raro que no entiendo nada hermano a ver José en lo que próspero soluciona José González por eso le disculpe que estoy un poquito desorientado pero es que ayer no me pude conectar no tenía luz eléctrica ok está bien José tú no tenías luz eléctrica pero ¿qué teníamos que hacer esta semana José? ¿qué íbamos a hacer? entonces tú tienes que tener el problema 22 que tiene que ver la ceja con el codo no lo tienes hecho eso es eso es la realidad a ver vamos contigo Dilma el problema 22 nos dice así me escucha ¿verdad? si te escucho ya el señor Apio Coco vive en unión libre desde hace 10 años con la señora Lola Buenavista ambos son padres de dos hijos Caco de 9 años y Oliva de 6 años el señor Apio es alcohólico razón por la cual el dinero que gana como ejecutivo de ventas en el almacén Puerto Fino lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas cigarrillos y juegos de azar a su esposa no le da dinero para los gastos de la casa ella no tiene empleo formal a veces ayuda a una tía en la tienda de abarrotes que éstas tienen no conforme con esta situación el señor Ap Alipio Apio me imagino que era así agrede verbalmente a la señora Lola y a sus hijos enumeración de los hechos ¿verdad? voy directamente como usted dijo con los pasos bueno en la enumeración de los hechos yo destaqué ¿quieres compartir o no? sí vamos a ver yo voy a demandar a la Sara así a compartir no es que siempre va a ser eso a ver vamos Edilma ajá aquí destaque estos voy con la enumeración el señor Apio vive en Unión Libre desde hace 10 años con la señora Lola Buenavista que son padres de dos hijos él es alcohólico él es el que ¿cómo se diría? lo diría es el que proporciona el dinero a la casa ¿verdad? pero lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas cigarrillos y juegos de azar y no solo eso dejó de darle el dinero a la esposa y agrede también verbalmente a su esposa y a sus hijos y en tipicidad coloqué que el delito contra el orden jurídico familiar y el estado que es el de violencia doméstica está tipificado la conducta la conducta sí disculpe sí 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 y que el paso dos son identificar los elementos constitutivos del delito ajá sigue sigue la conducta el señor Apio es alcohólico por lo cual el dinero que gana como ejecutivos de venta lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas cigarrillos y juegos de azar a su esposa no le da el dinero para los gastos en la casa y agrede agrede perdón verbalmente a la señora Lola y a sus hijos en tipicidad coloqué delitos contra el orden jurídico familiar y el estado que está tipificado en el artículo 200 del estado civil ajá ajá el estado civil que es el de violencia doméstica y delitos contra la familia en el artículo 211 referente referente a la pensión alimenticia continuo la imputabilidad se vulnera el bien jurídico del orden familiar y el estado civil la imputabilidad la imputabilidad se presume la imputabilidad del señor Apio de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 35 del código penal la culpabilidad se actuó con dolo directo por parte del señor Apio de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del código penal y la punibilidad será sancionado con prisión de 5 a 8 años de acuerdo al artículo 200 del código penal y con pena de 2 a 4 años de prisión o arrestos de fines de semana de acuerdo al artículo 211 y las figuras delictivas que pude encontrar en el problema desde el punto de vista jurídico los delitos contra la familia y el estado civil y es responsable pues penalmente el señor Apio como sujeto a ver vamos con la figura delictiva que tú identificaste allí ¿cuál es el nombre de la figura delictiva? violencia doméstica ¿qué nombre tú tienes ahí? delitos contra la familia y el estado sigue ¿cuál es el título? ¿qué pasa con las denominaciones de las figuras delictivas? esto es importante está bien el análisis que estás haciendo pero ¿qué pasa con delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? y con delitos contra la familia ¿qué pasa con eso? generaliza ¿cuál es el nombre genérico de la figura delictiva? el nombre genérico de la figura delictiva es el título el nombre específico es el capítulo ok e incluso cuando usted está con el nombre específico que es el capítulo debe identificar el artículo porque cada uno de esos artículos presenta una forma de llevar a cabo la conducta ilícita es importante que no pierda de vista que cuando usted va a denominar una figura delictiva tiene que hacerlo de manera específica y eso incluye que usted diga el artículo el capítulo y el título en el cual se encuentra la figura delictiva si usted solamente dice el título si solo se dice delitos contra el orden jurídico familiar del estado civil entonces que fue que incurrió también en violencia doméstica en maltrato del niño niña o adolescente en delitos contra la identidad y el tráfico de personas menores de edad delitos contra la familia maltrato al adulto mayor no tengo que identificar el tipo de figura delictiva en específico como lo hago identificando artículo capítulo a ese capítulo le pongo el nombre y el título le indico también el nombre entonces tienes ahí que checar yo veo que tú tienes sigue veo que tienes dos figuras delictivas continúa Edilma en el paso tres yo quiero que señalen todo quiero que ya me hablen para analizar esta figura delictiva yo tengo que identificar los aspectos siguientes enumeración de los de los de los hechos de los datos identificación de los elementos constitutivos del delito yo quiero que ya ustedes vayan hablando en una forma fluida continúa Edilma y el paso número cuatro que debo determinar la responsabilidad penal de la gente o sujeto activo que en este problema se percibe que el sujeto activo es responsable el señor activo y por qué me ponen aquí que no existe a ver qué pasa con el paso cinco qué dice el paso cinco plantear las situaciones jurídicas en caso que lo hubiese de naturaleza distinta la penal presente el problema y que son consecuencias del delito no hay ninguna sí pero eso ahora sí hay yo espérate Edilma no hay ninguna según tu punto de vista no sí existe pero es muy probable que no no la encontré porque no la coloqué ahí no no lo hice completo a ver vámonos directo a la estructura del problema hay un paso sexto que no lo vamos a ver aquí ahorita que son los aspectos de procedibilidad lo tienes ahí busca el con el paso sexto porque te fuiste al paso uno Edilma aquí los aspectos de procedibilidad que podemos encontrar en esta figura delictiva vamos a la estructura de la respuesta y yo quiero que tú la leas y voy a abrir aquí a debate acuérdense que yo soy la última que hablo léelo Edilma lea la la estructura de la respuesta ajá la estructura de la respuesta ajá en el paso siete yo coloqué en el presente caso se destacan los delitos contra el orden familiar del estado civil y ahí me falta señalarlo que usted me corrigió hace un momento léelo como lo tienes en la cual el señor apio quien es la cabeza del hogar y trae el sustento al mismo de una persona alcohólica y malversa los bienes ganados abandonando su obligación alimentaria e incumpliendo sus deberes y las obligaciones a la patria a protestar y no solamente le refrenta los bienes sino también agrede verbal y psicológicamente a su esposa e hijos que es lo que yo veo ahí que está subrayado con verde y con amarillo ese es el siguiente problema bien esa yo quiero que tú misma te contestes tú pusiste arriba que habían dos figuras delictivas este el análisis de este problema conlleva varios pasos qué quiere decir que cada paso arroja una información toda esa información que usted recabó en los diferentes pasos de análisis contéste usted misma y verifico usted misma aquí se encuentran en la estructura de la respuesta del problema dígame sí o no y por qué disculpe me podría repetir la pregunta la el análisis del problema conlleva varios pasos es decir varias etapas en cada etapa del análisis del problema se recopila una cantidad de información toda esa información que usted ha recopilado en cada uno de esos pasos o etapas del análisis de su problema se encuentran presentes en la estructura de la respuesta del problema que usted me acaba de leer dígame sí no y por qué cualquiera de las dos por qué profundamente esa respuesta si se encuentra la respuesta del problema porque si bien es cierto al principio se nos establece y nos muestra cuáles son las conductas delictivas que se están mostrando ahí entonces al analizar el problema yo puedo destacar y observar cuáles son las ¿cómo podría decirle? cuáles son las figuras que se destacan y me llevan contigo a la respuesta de Dilma no 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 es cierto y eso es para todos no es cierto acuérdense que yo dije que ayer íbamos a hacer una excepción con el análisis del problema que presentó Margarita y que solamente nos íbamos a ir a la figura delictiva pero que a partir de hoy que yo iba llamando no había voluntarios me tenían que presentar toda la estructura del problema esa respuesta no concuerda con todo lo que usted advirtió al momento que analizó el problema usted encontró dos figuras delictivas que yo no las encuentro allí desde su perspectiva debió haber concurso delito yo no identifico ahí quién fue el que cometió el delito ni quién fue la víctima ni por qué lo fue yo no ubico allí si hay alguna responsabilidad jurídica aparte de la figura delictiva en la que se incurrió por parte del sujeto activo yo no veo aquí la intención con la cual actuó acuérdense que ustedes ya están en el último año de penal ya usted tiene toda una información que debe plantearse en la estructura del problema yo no lo veo aquí aquí hay un una figura que ustedes están mencionando y yo quiero escuchar a los demás que es los delitos contra la familia yo quiero ver en qué artículo está ese delito contra la familia qué fue lo que pasó quiero escuchar a otra persona a qué hora se acaba esta clase cinco minutos nos quedan cinco minutos puedo escuchar a otro estudiante mire esto lo tenemos que evacuar más rápido cuando usted me estructura la respuesta quiero que ahí aparezca toda la información que usted recabó porque si no no tiene sentido que nosotros estemos analizando por partes ya voy Jorge qué va a hacer usted ahí usted va a escribir en forma de párrafos concatenados es decir relacionados uno con otro todo lo que usted encontró usted encontró cinco seis siete veinte figuras delictivas usted las señala identificando su artículo su capítulo su título si allí hay concursos de delito o no hay qué clase de delito era si ese es un delito que presentaba un tipo alternativo si era un tipo básico si era un tipo derivado y ese tipo derivado se debía a que presentaba agravantes específicas yo quiero ver ahí la tipicidad subjetiva es la tipicidad objetiva todo lo quiero ver reflejado en la respuesta porque todo eso usted lo buscó en los diferentes puntos Jorge qué figuras delictivas tenías ahí lo que lo que lo que logré resumir aquí profesora es que abarca tres tres temas o abarca desde ya le digo abarca desde violencia doméstica que aparece en el código penal libro segundo título quinto delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil en el capítulo primero y también abarca lo que es el el título quinto que dice que delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil en el capítulo segundo que es el maltrato al niño la niña y el adolescente y por último también veo que abarca el artículo doscientos once del código penal en el libro segundo título quinto delito contra el ajá delito contra el orden jurídico familiar estado civil pero el capítulo cuarto que dice delito contra la familia que abarca lo que tiene que ver con el asunto de los incumplimientos de las obligaciones alimentarias sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad el artículo doscientos once para ser más específico correcto qué más ahí hay algo con el doscientos once que no estoy del todo de acuerdo esa es una situación jurídica que se genera de esa violencia doméstica qué más es que el asunto profesor él dice que el dinero que el dinero que él gana lo utiliza por decirlo todo o sea lo utiliza todo es en en esa situación jurídica que se deriva de esta figura delictiva y es naturaleza de la jurisdicción de familia y está muy bien que la note a ver qué pusiste Alejandro Bremner yo aquí el doscientos dos y el doscientos once pero con el agravante de que se menciona en el último párrafo que dice que la pena señalar en este artículo de un tercio a una sexta parte si el autor ejecuta actos tendientes a ocultar disminuir o grabar el patrimonio porque al no rendir informe a su familia ni usar el dinero también lo está ocultando o disminuyéndolo en el momento que lo utiliza únicamente para el alcohol lo que no estoy seguro y que por eso en mi análisis no lo puse es el artículo doscientos doce cuando se habla de malversar los bienes del ejercicio de la patria potestad porque no sé si se relaciona en este aspecto usar el dinero que él tendría que hacer para la patria potestad en alcohol sería una malversión de estos bienes pero tu problema no te está hablando de que los hijos tengan alguna incapacidad o sean o sea creo que el doscientos doce no viene a cuento según lo que plantea el problema quiero más opiniones piense mire cómo va a ser la dinámica acuérdense que yo necesito escucharlo a ustedes porque los estoy evaluando para entonces yo soy la última que hablo y aclaro el problema se van a preparar con este problema jose antonio sofía ramírez y reiniero espinoza por separado cada uno no cada uno escúcheme cada uno se va a preparar con este problema y quiero ver las figuras delictivas que ustedes identificaron y que me sustenten el porqué quiero que me estructuren me van a presentar aquí la respuesta del problema y en esa respuesta yo quiero que identifiquen sujetos activos si hay concurso de delito si se puede aplicar algún principio el código penal allí todo eso quiero que me lo plantee no para que lo hagan en equipo no cada uno y solamente van a tener cinco minutos y no le no va a poder participar más nadie cinco minutos y pasamos al siguiente problema estamos claros porque son ellos ellos hablan y hablo yo cinco minutos tendremos cada uno reineros cinco josep cinco antonio cinco estamos hablando de quince minutos estamos claros y luego yo respondo el problema en los próximos problemas por ejemplo vamos a decir que le toca a Esteban y supongamos no sé de qué se trata el siguiente problema pero supongamos que el siguiente problema contemplara blanqueo de capital imaginémonos eso y lo está desarrollando Esteban entonces yo le voy a preguntar Esteban Esteban explíqueme usted en qué consiste el delito de blanqueo de capital explíqueme los delitos contra el orden económico cómo están estructurados cuáles son las figuras delictivas que conforman el delito contra el orden económico me expliqué vienen las preguntas teóricas dependiendo de la figura delictiva de la cual usted me esté hablando y yo le puedo decir qué relación conlleva blanqueo de capitales delincuencia organizada asociación ilícita o le puedo preguntar pandillerismo tiene algo que ver con blanqueo de capitales o le puedo preguntar blanqueo de capitales pudiera considerarse un delito contra la personalidad jurídica del delito entonces me tiene yo voy a ver qué me va a responder profesora no forma parte de los delitos contra la personalidad jurídica del estado forma parte contra los delitos contra otro tipo de figura delictiva o si se relaciona porque afecta la imagen y yo quiero ver usted qué me va a señalar igual manera le puedo decir vámonos al tipo penal y qué artículo se encuentra la figura delictiva que usted identificó por ejemplo que fuera el 293 bien dígame el 293 si es terrorismo o si es financiamiento del terrorismo identifíqueme el verbo tipo dígame la clase de delito que es me expliqué y entonces me van a presentar aquí en pantalla yo les voy a decir al azar la estructura de la respuesta del problema y no quiero una respuesta de dos líneas porque usted ha pasado por seis pasos anteriores donde usted ha recopilado información y ya usted depuró toda esa información no es que va a decir el problema lo analicé con siete pasos no ya yo quiero que usted me hable ahí me maneje en los términos de la subjetiva objetiva la clase de delito este es un delito contra la administración pública este es un delito contra la humanidad este es un delito contra el orden económico este es un delito contra la seguridad colectiva sí y que me diga la clase de delito que es todo quiero que me lo hable aquí y quiero que se maneje con proyección que usted tenga su documento quiero que mire a la cámara que me está mirando amigo usted mira la cámara me mira directo a mí y habla eso es lo que yo quisiera decir lo otro que les voy a decir rápidamente porque se acabó la clase esta es una actividad que no tiene nada que ver con la facultad de derecho de la universidad de panamá es con una organización internacional organización de excelencia académica para las américas UDAI y el martes 21 de septiembre es el día internacional de la paz se celebra a nivel mundial esa organización me hizo favor de otorgarme un título honorífico que es el de embajadora de paz ese día en todo el mundo en los cinco continentes los embajadores de paz UDAI de los cinco continentes estamos organizando diferentes actividades alusivas al día internacional de la paz hay concurso de oratoria concurso de redacción concursos de dibujos y yo tengo un concurso de oratoria van a participar cinco compañeros de ustedes de un de segundo año sería bonito dentro de los premios que ellos van a tener estar del título de gestores de paz sería bonito que si usted tiene la oportunidad yo le voy a estar pasando el link usted va a acompañar a su compañero y escuchará esa dinámica va a participar también vamos a escuchar un testimonio en un caso de Perú donde hay violaciones a los derechos humanos fuertes violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos hacia esa persona la víctima va a estar aquí narrando su testimonio y yo voy a dictar una conferencia persona que es obligatorio no porque no es una actividad de la facultad yo quiero ver quién se interesa en acompañar eso es totalmente gratis aunque sea unos minutitos a sus compañeros hay aquí dos tres estudiantes que van a estar en calidad de jurados también van a participar embajadores de paz en calidad de jurado todo es virtual el mismo día yo les voy a enviar el link y sería bonito que usted participara de esa experiencia y acompañara los que tengan la oportunidad a sus compañeros de segundo año van a ver más actividades va a ser la organización con respecto a los derechos humanos y la paz bien jóvenes nos vemos cuando dijo profesora que era la fecha de esa actividad va a ser el martes 21 de septiembre a las 2 de la tarde yo les voy a estar enviando el link el día antes el día antes les voy a estar enviando el link del zoom bien jóvenes nos vemos Dios los bendiga ricamente luego profesora luego yo yo Gracias.